¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahorita vamos a empezar Nada más que cayó una lluvia Bastante intensa Entonces se hizo un poco de tráfico Por eso viene un poquito retrasado Carlos Pero ya me avisó que viene en camino Entonces lo que lo esperamos Pues vamos a cotorrear un rato Con Overwatch Aprovechando que hay nuevo mapa Me alcanza a curar Estoy quedo No No Sobrevivimos. ¡Ay no mamis! Mucha hands. Me está atrasando. Se ve bien chido como nuestra brillita ve toda su otra brillita. ¡Suscríbete al canal! 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 y no tenía munición Listo Entonces por eso todavía no sabemos cuándo Spidey en lo que llega Carlos De cualquier forma tenía una junta en la Roma entonces le quedaba de paso No, eso es cuestión de que llegue para proceder a las festividades del día y mientras pues a familiarizarnos con este muy bonito mapa de Overwatch Vamos a tratar de usar a Junk A ver, vea como nos toca ¿Qué tal San? ¿Todo bien mi hermano? ¿Todo bien? Aquí siendo un poquito de tiempo en lo que empezamos con lo que nos concierne el día de hoy Esta parte me recuerda un poco a Hanamura Está bonito el mapa Está bonito el mapa Se nos peló la sombra Una notificación Una notificación Hija de... No vi que me había hackeado Como Thomas Zane en Alan Wake Así es Aquí en Overwatch es Soldier 27 No, 72 ¿Por qué dije 27? Estoy en drogas No, 76 ¿Qué pedo? Llevo jugando este juego tanto tiempo y ya ni sé como se llaman los personajes Pero si aquí hace a Soldier Pinchas de hombres No, no es ClickBite Si escuchaste lo que dije sabrías mi hermano Si no... Si no estás escuchando pues ¿Qué te digo? Pues que eres bienvenido a irte si no estás a gusto Pero si en 10 minutos que ya llegue el invitado regresas pues evidentemente te va a niar y que sea no que sea que sea 秋 no ni Hija, puta, tracer. Pero ahorita caerá en la trampa. Mandó mensaje. Ay, bueno, me revivieron. Ah, se armó ahí un borlote. A las 5.36, o sea, hace 10 minutos. Entonces, denle otros 10. No me dijo exactamente dónde andaba, pero... Ya está en camino. De nuevo, para los que llegaron tarde y no escucharon la explicación del inicio. Llovió aquí en la Ciudad de México. Entonces, generalmente cuando llueve, se hace mucho tráfico. Entonces, por eso se está tardando el invitado. Pero no pasa nada. O sea, no pasa nada. No me acuerdo. Hace mucho no juego Street Fighter. Pues cargé a Zagat. Jugamos el stream de Zagat. Y ya está ahí. Y antes de eso... Creo que no había hecho stream de Street Fighter. Una vez que jugué con Keith en línea, pero hasta ahí. Y como no me gusta jugar mucho en línea, no salgo a lo que preste atención. O sea, en Street Fighter vaya, no Overwatch, obviamente sí. Es parte del proceso de los mapas nuevos. Ir encontrando los caminos. Ver qué tan funcional es un personaje. Entonces, ahorita sí vamos a perder lo normal. Hasta eso, ¿eh? Tampoco es como que esté perdiendo más de lo común. Puta sombra. ¿Qué tal, emperador? ¿Cómo estás, mi hermano? Yo creo que empezaremos como a las seis. Porque pues CDMX, ¿no? Al final de cuentas. Creo que yo gané dos. Y él ganó dos. Y luego no me acuerdo si empatamos. Pero sí me acuerdo que una vez le gané con Ken a la Daigo. En el último pinche segundo sacar el foie. Sí, sí lo sé, cabrón. Tú ya llevas el suficiente tiempo en los streams como para que sepa cuando es broma y no es broma. Pero de repente llega un vato que no conozco. Empieza a spamear con el Nightbot. Y se pone de pinches quejón. Y se pone de pinches quejón. Pues no mames. Evidentemente, llégale a la verdura, compadre. Sobre todo cuando ya había explicado por qué estamos jugando Overwatch en estos minutos. Ándale, pinche Lucio. Por poquito se salvó el cabrón. Eso lo vencí a los jefes secretos de Birth by Sleep. Y cambié de juego. Pues sí. Acabo de sacar el platino Kingdom Hearts. No, el platino ya. Pide demasiadas cosas. Ayer platiné Spider-Man. Entonces ya. Ese sí lo quería platinar. Y pues ya quedó. El God of War está platinado. Creo que ya. Bueno, y los de luego, ¿no? Pues nada, que nada más viene atrasado porque hay tráfico. O sea, no hay más explicación. O es agente secreto. No sé. Aguanten. Dejen que la ciudad haga lo suyo. Ok, no me encontré muy bien con Junk en este mapa. Vamos a probar con Moira. O con Brillita. A ver, vamos con Brillita. A ver, ¿cómo? ¿Cómo nos sale? ¿Qué tal, Oscar y yo? Los Spider-Man. Ándale. Pero no creo porque en cuyo caso ya hubiera llegado. Porque se hubiera columpiado. Y el tráfico se la pere esperado. Que sí, es muy... Un fenómeno un poco extraño. Como llueve. De verdad los automovilistas no saben qué hacer. Mira, justo acaba de llegar. Vamos a tener que abandonar esta partida. Denme dos segundos. Mientras vean la caja. Gracias. 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 Sí, también se conocieron haciendo publicidad. Gracias. 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 Deemon Bird. es parte de muchos. Es parte de muchos en su corazoncito. Todos los que crecimos con anime viendo Dragon Ball pues con Pícoro y Alf a los que nos tocó porque si hay ya mucha gente joven en eso y muchos muchos más así que gracias Carlos por por aceptar la invitación por darte el tiempo porque sé que estás terriblemente ocupado entonces muchas 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 gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme y que porque ya ya teníamos rato de conocernos y de haber estado en algunas otras entrevistas pero no habíamos repetido así que bueno ya estamos aquí una anécdota muy padre es que el piloto de telegui se hizo con Carlos hace cuánto habrá sido cuatro cinco años más o menos como cinco años como cinco años más o menos nunca salió al aire porque nada se usó como para presionar a los productores de que lo aprobarán se quedó ahí enlatado un rato y de repente se enteraron que alguien iba a hacer un programa de videojuegos y dijeron ah no espérate vamos a sacar el nuestro primero y así fue como empezó telegui pero desde el inicio estuvo Carlos ahí luego tuvimos nuestro programa más grande que sí tuvo uno de los récords internos de audiencia que bueno después fue destrozado por guerra de chistes pero porque se entiende no que fue el de dragon ball cuando regresó con la película que era lo primero que se hablaba de dragon ball en que diez años más o menos no más yo creo que como unos como unos 15 16 años que no se había doblado otra cosa de dragon ball hasta dragon ball cae pero la gente pues como que quiere olvidar eso y la película de evolution que también fue olvidable totalmente esas dos cosas totalmente olvidables no se pueden así considerar como parte del universo dragon ball entonces pues bueno ahí estábamos después después de muchos años de estar en ahora sí que en sequía de dragon ball y ahí estamos oye pues puedo poner mi streaming también claro que por supuesto se puede entonces iniciar vídeo aquí estoy estamos hola huevonautas cómo les va estamos aquí con guique que está de este lado hola cómo están estamos aquí a punto de empezar una pequeña pues jugada el juego de spider-man donde yo tengo el gusto y el honor de de hacer a jota jon a jameson pero ahí le pusieron jota jon a jameson así lo pidieron los clientes y bueno pues así se está haciendo como jameson pero jameson es la realidad pero bueno estamos aquí y ya no no podía había podido yo hablar de esto porque estaba prohibido hasta que no saliera el juego y ahorita ya salió ahí lo tienen ya podemos verlo ahí está aquí que precisamente poniéndolo arrancándolo el juego del arácnido y estamos precisamente también aquí con él entonces ese es su streaming y yo voy a estar aquí con el mío lo voy a dejar de este lado para que me llevan el juego sí de hecho puedes usar justo esa basecita como de moana que me dieron en un evento disney si se puede poner así igual nada más gírala porque creo que está al revés ok vamos a ver vamos a verlo aquí creo que ya queda un poquito mejor debo trabajar pues vamos a vamos a necesitar no vamos a necesitar de tenerlo a ver déjame ponerle algo ahí sí, sí, sí para lo que encuentres, lo que puedas, lo que puedas, lo que puedas agarrar así que déjame ver sí, disculparás el relajo, pero sí, no, es el clásico lugar de jugador sí no, y arriba está peor está peor sí, aquí cuando están los Lego trato de mantenerlo más ordenado, pero Sale lo mismo, exacto Y yo no me traje mis manitas Yo tengo unas manitas que me regaló Yami Le Yami me regaló unas manitas Para... Algo haremos ahorita Algo haremos ahorita Bueno Necesito Un poco más de tiempo Ahí se puede Yo creo que ya es lo mejor Ahí estamos Perfecto Justo, ahí estás Ahí estoy A ver, que hable fuerte, que se oiga Para no causar feedback No le podemos subir tanto a la tele Entonces nosotros no te vamos a escuchar Tan alto Pero ellos sí te están oyendo Y te preguntaba cuánto habías grabado Porque aunque no sea un personaje Que salga tal cual en el juego Está presente en todo Se oye la voz de él todo el tiempo, ¿verdad? Sí, porque lo inventaron de una... ¡Ay! ¡Ups! Se nos cayó el teléfono Está sonando el teléfono A ver, déjame contestar Bueno Si quieres Te apago el micro tantito ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Cómo te va? Bien, bien Bendice a Dios Dime ¡Gracias! 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 Los 4 de la zona de los 4 de la zona están en las llenas de descanso. Estamos en camino desde la zona de 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 la zona. Mira, la mitad de las torres del sistema criminal están activadas Cuando la patrulla araña se encarga El problema no siempre se alarga No, no, no Dudo que lo admita Pero a la jefa le agradaba la patrulla araña Su desprecio casual por el pensamiento cuadrado Era algo novedoso Listo, regresamos al audio Nada más que Carlitos tenía una llamada Entonces Para respetar su privacidad lo muteamos tantito Pero ya estamos de vuelta Tal vez no pueda responder esta duda Pero ojalá Carlos II vuelva en Crackdown 3 Supongo que has doblado a Terry Crews, quiero suponer Sí, he doblado a Terry Crews En alguna película De hecho, de la que recuerdo ahorita Hacía Bote Pronto Fue Los Indestructibles No sé si fue la 1 o la 2 Pero en Los Indestructibles doblé a Terry Crews Pero luego cuando llegó ya la siguiente entrega Ya no me llamaron Pues supongo que por razones de presupuesto Casi siempre Cuando ya no me llaman es por razones de presupuesto Y la persona que lo habrá doblado Pues aceptó el presupuesto que le hayan ofrecido Entonces, no sé quién lo dobló La verdad, no, no estoy enterado Pero yo lo doblé en, creo que fue la primera Y ya después cuando llegó la segunda Pues ya no participé En general, como les digo, siempre es por presupuestos Así que, Terry Crews Y la de Crackdown Pues espero que también Pues ya sería la tercera entrega, ¿verdad? Sí La tercera entrega El 22 de febrero Entra Crackdown Sí, espero que sí Porque pues ya hice las dos anteriores Supongo que querrán conservar la voz Así que, bueno, pues En cuanto haya oportunidad de informar algo Ya saben que luego Cuando hace uno este tipo de videojuegos Y proyectos Nos piden una confidencialidad Acerca de los proyectos Y no podemos hablar Porque filmamos los contratos Entonces Pues ojalá y me llamen Para hacer la siguiente entrega de Crackdown Y bueno, pues Ojalá y vengan algunos otros juegos En los que yo he participado Y que me vuelvan a llamar Sí, pues viene Gear 5 Todavía no tiene fecha tal cual Porque sigue muy en desarrollo Pero ya está anunciado O sea, ya ahí está Entonces, lo más seguro es que regrese Daemon Porque tiene que regresar Daemon Ojalá No puede no Son los Gears, ¿no? Los importantes de ahí son A ver, son Marcus Fenix Anthony Carmine Cole 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 Que no hace Emilio Emilio Guerrero Este Santiago Dominic Santiago Y Daemon Bird Son los 5 Gears Que según recuerdo Con los que más se juega Con los que más juega la gente La nueva generación Que entró con este Que es el hijo de Marcus Ah, sí Sí, sí, sí Te dice tío Daemon Ajá ¿Cómo se llama? JD 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 Que lo dobla Carlitos Hernández Mi tocayo Un querido amigo El JD Sí, fíjate que Ojalá y llegue Con esta quinta entrega Que nos vuelvan a llamar A los Gears A los malandros Pues es que ya son Ya son parte de De toda esta Mitología De los videojuegos Ha habido juegos Muy exitosos Muy exitosos Pero creo que hay una élite ¿No? Está bárbaro Este está muy bueno ¿Verdad? Sí, me he oído Fue el juego Que más rápido Ha vendido En el Reino Unido Wow Ya vendió el doble De copias Que God of War Que fue el éxito Anterior De Sony Entonces está rompiendo Récords aquí y allá Por parte de la prensa Tiene 90% Y por parte de los usuarios Tiene 89% Ah, o sea Están de acuerdo Tanto prensa Como usuarios Exacto Y es muy raro No es muy raro Que suceda Normalmente no No se ponen de acuerdo Pero en este caso Ya estoy viendo Qué gráficos están Hermosos Tiene esta cosa ¿Cuál es como El edificio más famoso De Nueva York? El Empire State Y la Torre Sears También la Sears Pero también lo he visto Es que está gigante Y tiene esa combinación De lugares reales Con los lugares ficticios De Marvel Entonces puedes ir A la Torre de los Vengadores Como puedes ir A Times Square Ok Ya sé Sí, bueno El que está allá En el Empire State Es esto Y el que está más allá Creo que es la Torre Sears Aquí está Estamos en el Empire State Además lo va subiendo Como cualquier El hombre araña Es el hombre araña Y aparte esta es una reunión De cast muy divertida Porque en Harry Potter Te pasará Severus Snape Así es Donde el queridísimo Vic Se rifó como Harry Potter Así es Y aquí estás otra vez Como su némesis Sí Otra vez como el que lo regaña Y le hace la vida imposible Siempre el némesis De pobre Víctor Y tan buenos amigos Que somos el Vic o yo Entonces Fíjate Pues hemos estado juntos En varios proyectos Pero así como Importantes Harry Potter Y ahora este Spider-Man Porque también para él Es un Ah también Naruto estoy Con Diki Morino El profesor Que les hace el examen Chunin Ajá Entonces Bueno A Víctor le han tocado Unos muy buenos personajes Sí El Harry Potter Bueno Lo trae Por todas las convenciones Por todo el Ah las Naciones Unidas Las Naciones Unidas Sí Ah ya se clavó Ah sí Debe ser las Naciones Unidas Ya se clavó en el agua Pero también ¿Cuánto minutos Se clavó No ya estoy enamorado De este juego Es una cosa Bárbara Y JJ siempre ha sido Uno de los personajes Más emblemáticos Del Arácnido Que Tienen que Tiene que estar Sí o sí Y si no está Sientes que te hace falta algo Es un villano Pero De entrada Es un villano simpático Que Siempre lo está Vituperando Siempre está en contra de él Siempre está hablando mal de él Y luego tiene que tragarse Sus palabras Pero nunca acepta Que La araña Siempre Apoya Siempre ayuda Y demás Y él es tan necio Con que a fuerza Lo quiere encontrar Como un villano Al hombre araña Pero fíjate que Hace muchos años Cuando yo era Un pequeño niño Ya muchos años Yo leía mucho Las historietas De Marvel Mi padre les decía Historietas Sí Eran los cómics Que ahora se les dice cómics En aquella época Eran las historietas Y me compraba Y me compraba mucho Del universo Marvel Me gustaban mucho El hombre araña Me gustaban mucho Wolverine Me gustaban los cuatro Fantásticos Pero Principalmente Me gustaban dos personajes Que no he tenido La fortuna De ser llamado Para Para Estar En esas voces Porque bueno No No me han llamado Ni para el casting Pero Era Uno de ellos Era Wolverine Que me encantaba Ese personaje Y otro de ellos Era Hulk No sabes Cómo me gustaba El personaje de Hulk Esos dos Y además Hulk En aquella época Cuando yo era pequeño No era Hulk Era la Mole Sí Y el Y lo que ahora Se conoce como La Mole Que es Ben Green De los cuatro Fantásticos Era conocido Como el coloso Entonces Entonces eran El coloso Y la Mole Yo así los conocía Así los tenía yo Como Mis favoritos Y me gustaba Que se llamaba Ahora le ponen El asombroso Hombre araña Y ya después El asombroso Spider-Man Pero en aquella época Me gustaba mucho El título Era El sorprendente Hombre araña Qué bonito sonaba El sorprendente Hombre araña Después ya llegó El traductor Y le cambió A el asombroso Y ya Ahí ya dejó De gustarlo Pero Me gustaba mucho Esta historieta Del hombre araña Y cuando le han cambiado En algunos momentos En las películas Ciertas cosas Como que yo he hecho Mis pequeñas Billings De decir No es que esto No era así No es que no era Caio Es que esto Era diferente Bueno yo entiendo Que le tienen que poner Su Su Cosecha Por ejemplo Estos tentáculos De la araña Están fabulosos Porque ya se puede Pelear contra Otto El doctor Pulpo Que ahora ya es Doctor Octopus En aquella época Era el doctor Pulpo Sí pues era Cuando se traducían Los nombres Que ya Ahora los dejan así Inclusive con personajes Que habían tenido Una tropicalización Como René Ya es Germit Con qué otro pasó Contribilín Contribilín Pero fíjate que Me sorprende Por ejemplo Que no le dicen Green Goblin Le dicen el Duende Verde Eso siempre Me ha hecho mucho ruido Esas inconsistencias De Ok si ya vas a traducir Traduce Si lo vas a dejar En el original Déjalo en el original Pero de repente Hay unos saltos También en Injustice De repente me pasa Que si dicen La mitad de los personajes En inglés Y la mitad de los personajes En español Y yo Se oye raro Esa mezcla No sé Como que está curioso Como que no No hay consistencia En eso Exacto Si le vas a llamar Spider-Man a este Llámale al otro Green Goblin Pero no le digas A este Spider-Man Y al otro Duende Verde Mejor dile Hombre Araña Y al otro dile Duende Verde O por ejemplo El Doctor Pulpo Dejale Doctor Pulpo En vez del Doctor Octopus Sí Entonces O como se llama El otro El 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 Lagarto Pero lo dejaron En español Como que lo dejaron Como Lizard No me acuerdo Nada salió En una película Que no fue Como mi favorita Y lo olvidaste Y lo olvidé Mira el edificio Crisis Pero Ah si Y es que también te avisa Ah no La tomé la foto al revés Este es el edificio Crisis Ah la embajada De Sincaria Magnífico Creo que eso debe ser De Marvel Debe ser Y también puedes hablar Con la tema Es una cosa divertidísima Y lo padre es que Mientras te estás columpiando Gracias Para que no se oiga planos Donde entra este podcast De JJ Porque Este Spider-Man Ya tiene Sus añitos Ya lleva 8 años Siendo Spider-Man Entonces ya renunció Al periódico JJ también Ya se salió del periódico Y ahora se dedica En este ejercicio De modernidad A hacer A hacer su podcast Lo cual está padrísimo Porque también Si no saben Carlos tiene ¿Siguen siendo dos O ya cambió la estructura Del programa? De los programas No, seguimos siendo dos programas Perfecto Miércoles Que es el complot Ajá Y jueves que es Tumlandia Exacto A la misma hora A las 8 de la noche De 8 a 12 de la noche Todos los miércoles Y los jueves Bueno dependiendo Hoy por ejemplo Miércoles No voy a estar en el programa Vamos a hacer complot Porque estoy aquí primero Con Quique Gracias a ti Por invitarme Que además Tapadísimo Yo no había visto El juego Y ahorita estoy viendo Ahí a Jameson Que está ahí hablando Todo intenso Y demás Y además Déjenme decirles Bogonautas Que grabar Este personaje Fue titánico Fue de verdad Maratónico Porque nos tardamos El primer día De grabación Que me dirigió Rebequita Gómez Que como le agradezco Que me haya considerado Para este proyecto Una de las maestras De dobla Si Si Y entonces Yo les agradezco A toda la gente De Pink Noise A Rebequita A Jonathan A Alex El que me hayan considerado Para hacer a Jameson Fue una sesión Llegué yo ahí A las 3 de la tarde Hiceremos a la 1 de la mañana Está bárbaro Y estábamos Y además Jameson maneja Un line Y a todo el tipo Está arriba 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 A ver Díganlo ustedes No sé qué Es la araña Que no sé cuánto Ah pero amor No me parece ¿Por qué lo quieren? Y el tipo Está así todo el tiempo En el paroxismo Y la energía Imagínense Estar así Desde las 3 de la tarde Hasta la 1 de la mañana Sí bueno De 3 a 5 Todavía estás fresco Pero ya A las 6 Sí ya estás allá No ya Cuando llega a las 8 O 9 de la noche Y además Déjame decirte Que todavía no tenían instalado El aire acondicionado Ahí en la sala Entonces Cada 40 minutos 50 minutos Tenía yo que salir De la sala Sí sí Porque ya estaba yo Bañado en mi cama Bañado en sudor Uno porque se encerraba El calor Y dos Por la energía Que traía yo ahí Entonces Allí hay un papado Me daban 5 minutitos Para Respirar Que se aireara tantito La cabina Y otra vez a darle Y otra vez a darle Otra vez Una hora A veces Me llega a aventar Sesiones de hora y media En ese momento Sin salir Porque no quería perder El ritmo Creo que no he escuchado Ninguno repetido Y si le metí Y si le metí unas Viernes Ese me fue un coche De los que tienes Que perseguir Y a los 2 minutos Tengo un ya ¿Cómo se les Color? ¿Cómo lo trajeron? Bueno Hay alguien Llamó al programa Y quiere reportar Que la araña Sí Es un Radio escucha Escucha Creo que le pusimos escuchas Bueno Le pusimos escuchas Tenemos a alguien en la línea ¿Qué pasó? No pues Yo estaba en la calle Pasó un coche Y Spiderman No lo detuvo Ya ven Les dije que la araña Es un minuto Yo chal Perdón Disculpenme Perdón Que se me fue uno No Sí Es que me agarró Ya media columpiada Pero sí Está Digo El guión es tremendo Sí Y obviamente Por más bueno Que sea un guión Si no hay quien Lo lleve a la vida No pasaría de ser Palabras bonitas Creo que sí La voz le da Otra dimensión Y sí se siente Me decía Un compañero de trabajo Que le tocó Hacer la reseña oficial Que lo sentía Como Volver a ver Spiderman De niño Los sábados Por la mañana Lo sentía Como caricatura Totalmente Sí Volvía a ser niño ¿No? Eso es lo bonito De los videojuegos Que te llevan Otra vez A tu infancia Y sobre todo Cuando se conserva El espíritu Porque de esto Se conservó El espíritu Totalmente Incluso la imagen De Jameson Como la ponen Ahí en En la ilustración Es la misma Del cómico De la historieta Totalmente Es el mismo Jameson El cabello cortado Al corte militar La cara El bigote Así Toda la cara Adusta Y gritona De Jameson Es la misma Es la misma Imagen Pero mira Ya le agarrastro De bien la onda Yo soy bastante Sope Para esto Ya lo terminé Al 100 Y este es otro Archivo Que empecé Para tenerlo También Jugarlo en español Y todas Estas cuestiones Porque bueno Ya vivimos En una época Donde los juegos Nos dejan elegir El idioma Lo cual está padrísimo Te deben de dar Siempre la opción Porque inclusive El original Tiene lo suyito Ya sabes Que luego Entrar en estas comparaciones Es tedioso Y la verdad Es que Mientras Las dos estén bien hechas No se debe comparar Porque este es el original El inglés es el original Y el original Debe tener Muchas más horas De trabajo De las que tenemos Nosotros Porque como En todas las cosas Que se hacen Se hablan al español El trabajo Que hacemos nosotros Es a marchas forzadas Y el trabajo Que hacen allá En las películas Y en las series Y todo esto Tiene muchas horas De preparación Muchas horas Simplemente Por ejemplo Recuerdo ahorita Cuando se hizo El dragón Smoog De Hobbit Que lo hizo Benedict Cumberbatch Yo no había visto Ese video Que apareció Meses después De que Sí De cuando él se pone Todos los sensores Y está ahí En aquella habitación Verde Con el green screen Y con micrófonos Por todas partes Y el hombre Se está moviendo Como si fuera El dragón Sí Eso yo no lo había visto Ese video apareció Muchos meses Después de que ya Se había estrenado La película Empiezan a salir El blu-ray Y el DVD Que trae todo El behind the scenes Exacto Ahí es cuando salen Y yo no lo había visto Cuando me llamaron Para ese casting Yo intuitivamente Como actor de carrera Exacto Intuitivamente Dije bueno Ah porque me dijo El director Me dice Aquí No queremos Una voz De humano Haciendo O sea un dragón Con voz de humano Queremos un dragón Hablando Como hablaría Un dragón Que es lo que Lo que nos dicen Que hizo Benedict Cumberbatch Exacto Él hizo un dragón Que habla No un dragón Con voz humana Él hizo un dragón Que habla Y entonces Bueno pues Basado en esa Recomendación Vi el personaje E intuitivamente Como digo Empecé a moverme Así orgánicamente Para sentir Mi cuerpo Como dragón Estirar el cuello Y mover así Y ver bajando La voz Hacia donde El dragón Que él hervía Y el pecho Y alargaba Las cosas Y todo eso Entonces En el casting Lo hice intuitivamente Cuando me hablan Y me dicen Que me quedé Con el papel Yo pegaba de brincos Porque además Benedict Cumberbatch Es uno de mis actores Favoritos En la vida Concuerdo totalmente Lástima que no me llamaron Para el casting Del Doctor Strange Porque bueno Todavía estaba yo Fuera de la familia Disney Por razones Que no es No viene el caso Comentar Exacto Pero todavía no trabajaba yo Para Disney En aquel momento Y cuando se hizo aquello Pues no estuve yo Presente en el casting Pero me hubiera encantado Que me llamaran Para ese casting Allá hay dos personajes Que me hubiera gustado Hacer en las recientes Películas de Marvel Me habría encantado Hacer A Thanos Sí O Al Doctor Strange Cualquiera de esos dos Pero bueno No me llamaron Para el casting De ninguno de los dos Porque como les digo Yo estaba fuera De la familia Disney En esa época Actualmente ya regresé Y acabo de estar Doblando la voz De De Lorenz Fishburne En En Ant-Man De Wasp Entonces bueno Pues muchas gracias Que si era un personaje De cómico Pero aquí Se saltaron esa parte Pero si También se fue A su grande Y se llama Goliath Ajá Sí, sí, sí El buen Goliath El buen Goliath Que le llamaban Goliath No Goliath En español Así era Pero bueno Yo supongo que va a volver A aparecer Y que va a volver Ase Goliath Porque ahí está Es que está La puerta está abierta A muchas cosas Definitivamente Inclusive En el juego Aunque no esté conectado Con las películas Ver el Está la casa De Strange De hecho Me acuerdo Dónde está Está en Greenwich La casa del doctor En Greenwich Es esta Greenwich Village Justo es esa bella Entonces si ya Se están haciendo Tantas cosas Ahorita por ejemplo Para Capital Marvel Van a regresar Personajes de Guardianes De la Galaxia El buen Ronan El Acusador Y todos ellos Entonces Sí Yo creo que Está la puerta abierta Y si no Van a llegar Nuevos personajes Es porque Estas películas No van a parar Están teniendo Un éxito Inusitado La cantidad De récords De taquilla Que rompió Infinity War Es como Sí No, no, no Que no te lo creías ¿No? Es casi imposible Que romperan Esos récords Que ya estamos Establecidos Y bolas Claro El asunto aquí Es que Y eso me gusta Ah ya Ya luego luego Se aparece ahí El ojo De El famoso Gran canal Agamotto Este Agamotto Entonces mira Tú sabes mejor Las cosas que yo Desde niño Era fan Pero bueno Y pobre por esto Entonces Está bien Por estarlos jugando Y por estar haciendo Todas estas cosas Sí Es una Estábamos en una mole También cuando Estaba Maru Estaba Marisol Y creo que estaba El concierto de Ricardo Nicolás Que en paz descanse Jade Todos ellos Y este Y empieza Marisol A cantar No me acuerdo Creo que el opening De Ralma O de Inuyasha Un opening Y yo Hay que ñoña ¿No? Y dice Tú también Le digo Sí pero a mí me pagan Me pagan por ser ñoño Que es el sueño De todo ñoño ¿No? El sueño De todo De todo Geek Es este Que le paguen Por hacer esto Pues es que mira Vivimos de hacer esto Precisamente Como yo en algunas entrevistas He dicho ya He dicho desde antes Si yo no hiciera esto Que hago El doblaje Y estar doblando personajes Que me Tanto me encanta Hacerlos Son diferentes De un Momento a otro De un lado a otro Hoy me pasó Que Acabo de Hacer Estoy haciendo La serie De Kung Fu Panda 3 Bueno En Kung Fu Panda 3 Salió el Papá de De Poho Que es Lishan Y entonces Está la serie ahorita Se está doblando Y estamos haciendo Yo estoy haciendo A Lishan Me encanta eso Y salgo de eso Y me voy a otro estudio No puedo decir cuál Ni puedo hablar del proyecto Pero hacer un personaje Totalmente diferente Entonces interpretas Dos cosas Exactas Entre uno Y otra cosa Whiplash Si es cierto En Iron Man 2 Ah si Whiplash El que hablaba Hablaba ruso Y decía Si logras que hundió sangre La gente Dejará de creer en él O sea me gustaba mucho Porque tenía que ser El asunto El acento ruso Pero no demasiado Marcado Como lo hacen Ya ves que ahora El acento ruso Lo hacen así Bueno siempre lo han hecho así Pero en este caso Era un más disimulado Hablaba Whiplash Y hablaba Con una voz así Está la volada Solo me queda Yo me sentaré a ver Cómo La gente Te consume A mí me gustó Era un personaje Muy bonito Que hizo Mickey Rourke También Ahí Marvel Se vio Se quiso ir por la fácil Creo que al final Le quitó Como espectacularidad Porque termina siendo Una armadura igual A la de Iron Man Exacto Esto ya lo vimos En la película pasada Si Y al principio Me encanta La escena de la pista Me sigue gustando muchísimo Si Cuando llega con su látigo Y Parte a la mitad De la uno Si Si Parte a la mitad Del monoplaza Está buenísimo Esto Esta es una de las cosas Que a mí me Justo Ahorita va a salir El buen Otto Octavius Ah Otto Octavius El doctor Pulpo ¿Cómo funciona? Igual que un brazo Tiene un arco Muy interesante Porque Es una especie de historia De origen De él como villano Y no tanto de Spidey O sea Como que pasan muchas cosas Alrededor de Spiderman También sale Miles Morales Que ya ayer nos acompañó Alberto Bernal Estuvo acá también Jugándole un poquito Que en los cómics Se vuelve El Spiderman Que reemplaza a Peter En uno de los muchos universos ¿Sabes? Que también ha habido 50 mil versiones Diferentes De cada personaje Entonces Es Es muy curioso Cómo manejaron la historia Porque Toma los mejores elementos De varias interpretaciones De Spiderman Y las combina en la suya Está Norman Osborn Antes de que se vea Todavía no Es el buen deber de aquí Pero Es Norman Tiene que estar Es de otras Personajes que tienen que estar Que aquí le tocó A Alfonso Ramírez Alfonso Ramírez ¿Y quién hizo a Otto? Y esta no es tu primera Sí fue Víctor Según yo fue Víctor Covarrubis Ok Primo de Pepito De Pepito Sí, sí, sí Muy buen actor Y muy buena voz Pero Y te digo es que Está muy Sansella También el cast Porque está Maffer Que hace a la detectiva Que ayuda a Spiderman Ajá Y Digo esto no es Nada en contra de su actuación Ya es cosa de los fans Que a veces Identificamos tanto las voces Que es inevitable Que te suene a Athena Es que la escucho Y me suena a Athena Sí Porque la tengo Registrada en el cerebro Está Alfonso Que era el de Varane de Tauro Víctor Que era Fenrir de Arioto En la saga de Asgard Está padre Siempre fuiste el tipo Y yo que era Thanatos No creas que Es que eso ya fue más para acá Eso ya fue en la Tampoco En la saga de Hades ¿No? Con un revival Que estuvo padre Pero ya no tuvo el impacto Que tuvo La serie original Y creo que Dragon Ball Si volvió a impactar Muchísimo Al grado de que Se volvió a hacer una serie Ya se hizo super Y las películas No me ha fascinado del todo Tiene sus buenos capítulos Pero No sé Siento que por ejemplo Picoro pudo haber hecho más En el torneo De la fuerza Pero creo que todavía No doblan eso Entonces igual Te estoy adelantando No te preocupes No te preocupes Yo no tengo problemas Con los spoilers Es que se pusieron muy de cómics También porque Inventaron este multiverso Entonces nuestro universo De Dragon Ball Es el universo 7 Y el dios de todo Se nos ama Que literal quiere decir Dios de todo René nos hizo A favor de grabar Nuestro saludo Maffi Muchísimas gracias Por ese follow Mi hermano Bienvenido seas Si vino a jugar El juego de Dragon Ball Cuando salió hace 6 meses Que sí Fue terrible Que no los llamaran Podría aguantar Que ningún juego Esté doblado Pero ese Tenía que estar doblado Tenía que estar doblado Pues Según tengo entendido Dijeron que Lo que nosotros Queríamos cobrar No lo podían pagar Yo digo que Cualquier cosa Que le hubieran invertido A Dragon Ball Lo hubieran recuperado 100 veces Sí Víctor Cobarrú Sí Víctor Cobarrú Este Sí La realidad es que No les fue tan bien Con el doblaje de Caballeros Y el doblaje de Naruto No fueron malos juegos Y el doblaje estaba Bien Porque era el doblaje De la serie Pero ahí tristemente Chichito Fue su última actuación Sí Y sí se le notaba Ya que tenía Pues problemillas de salud ¿No? Entonces no No luce como podría haber lucido Digo Ahí pues no es culpa de nadie Y se le recuerda Y se le extraña Y logró hacer a Sella Una última vez Y eso Creo que vale muchísimo El esfuerzo titánico El esfuerzo que se hizo De verdad que sí Y este Pero no vendieron Sustancialmente más Porque también no le hicieron Mucha publicidad No le hicieron mucho ruido O sea no fue como que Todo el mundo se enteraba Que Sanz ya estaba doblando O Como que sí pasaron Muy desapercibidos ¿Y qué tal estaban los juegos? El de Sanz ya Leve Sí estaba Hecho con 10 pesos Ahí tienes No era el doblaje Era el juego Era el juego en sí Y el de Naruto Sí estaba muy bien hecho Porque ahí Ya sabes que los japoneses Se enfocan en Japón Si funciona en Japón No les importa Que esté sucediendo Del otro lado del mundo Entonces como caballeros Ya no es tan grande allá Ya pues Ok vamos a hacer el juego Para tenerlo Pero No le vamos a invertir Y la diferencia es que Dragon Ball Sí es un anime Que se puede que aparte Y tú lo sabes bien O sea Sí sí Dragon Ball Es un fenómeno Que no tiene parangón Si no O sea Ningún otro anime Ha tenido el éxito Que ha tenido Dragon Ball Y no me estoy hablando Nada más Del mundo latino Estoy hablando De todos los mercados Dragon Ball Ha sido un éxito Que va a ser difícil Que pueda repetir Algún otro anime Porque ha sido éxito A nivel mundial Nada más Hablamos del mundo latino En todo el mundo Ha sido un éxito Pero en español Que es lo que a nosotros Nos ocupa En español latino Ha tenido una gran fortuna Porque Y aquí voy a mencionar A Gloria Rocha La madrina Porque Gloria Rocha Tuvo el ojo clínico Tuvo la visión De Hacer El videojuego Mucho más light Para que lo vieran Los niños Y entonces Al ver Los niños Al estar hecho Como para que lo vieran Los niños Que tuviera esa clasificación Para niños y adultos Al tener esa clasificación Le abrió Un mercado Gigantesco A A el A el mundo Dragon Ball Sí Entonces Le quitó Todas las cosas Medio Morbosas Y todo eso De Ulon O del maestro Rocha Y ese tipo de cosas Y Gloria Lo suavizó Porque no le podía Quitar la imagen Pero Le puso Diálogos Le puso Cosas Que suavizaban Mucho lo que se decía Y lo que se veía En pantalla Y Con esa visión De ella Logró Que el mercado Se ampliara mucho Y que además Las voces Que ella escogió Para todos Y cada uno De los que participamos En Dragon Ball Porque todos están Perfectamente Seleccionados Para cada una De las voces Hizo que Que se convirtiera En el fenómeno En este mundo Latino En el mundo Hispánico De América Que se convirtiera En ese fenómeno Que yo no sé Si en otras partes Del mundo Sea tan fuerte Pero yo siento Que los fans De Dragon Ball Del mercado Latinoamericano Son Pero Tremendos Es brutal De hecho Tremendos Es Harina de otro Gustavo Y es una dualidad Muy interesante Porque es Tanto Dragon Ball Como el doblaje De Dragon Ball Los dos son temas Que en América Latina Mueven pasiones De una forma inusitada Y tú que vives Las convenciones Y ha sido ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo te recibe la gente? A René A Mario Es como Pues mira Son rockstars ¿Sí? Rockstar es la palabra ¿Sí? Rockstar es la palabra Bueno si es un rockstar Totalmente Ajá Así de Tiene enamoradas Por todo El continente americano Como además Está galán El René Y es así Muy acá Así Bueno Bueno Se gana Esa Ahora sí Que ese es el príncipe Es el príncipe Sayajin Entonces imagínate Gloria tuvo La visión Para poner a René Para poner a Mario Para poner a Laura Haciendo los personajes De los niños Para A todos A mí cuando me habló Y me invitó a participar Me dijo Que tengo que encontrar un personaje Porque yo hacía cositas Y ahí Dice Te voy a encontrar un personaje Para ti Que te vaya muy bien Y que esté durante toda la serie Y de repente me habla Y me dice Este Mijo Ya te tengo el personaje Y entonces Sí madrina Tú dime Pasado mañana Alguien se ha llamado Y ya lo conocerás Y llegó Y era Picoro El original Picoro Y Kamisama La última temporada De Gran Amor Entonces Pues yo estoy Desde Dragon Ball Dragon Ball GT Perdón Dragon Ball Z Y luego Dragon Ball GT Y luego todo lo demás Que ha seguido Entonces Y además Le dio al clavo Con el personaje Por como es Y como habla Y todo Y además Nos permitió En mi caso Por ejemplo Fui el primero Que le dijo Un insulto A alguien Era Sabandijas Sí Eres una Sabandija Entonces El primer Supervillano Que aparece En Dragon Ball Los primeros insultos Así de ese aspecto Que no eran insultos No era un tonto No era un estúpido No era un Sabandija Y luego llegó René con su insecto Y así Entonces Malditos terrícolas Que decía Freezer Y todo ese tipo De cosas Que se nos permitió Y nos permitió Gloria Ponerle Y darle un toque especial Cada uno de nosotros A su personaje Es que ese es el gran detalle Es que ese es el gran detalle Y ese creo que es una Diferencia muy palpable Con doblaje En la actualidad Donde Llámalo Azares del destino Clientes Puede haber mil motivos Pero Ahorita se empeñan Tanto en sonar Como lo original En cuadrarlo En arreaccionarlo En respetar Este Los tonos Que ya se sienten Más como imitación Y menos como actuación Y Dragon Ball Lo que tiene Es una identidad Inmejable Una identidad latina Dentro de lo japonés Que es eso Exacto Le dio gloria Al clavo Y ahora Lalo Garza Ha tratado también De conservar mucho de eso Sin embargo También lo limitan En el aspecto De De Los gags Y de las bromas Y de los chistes Que yo a veces También Luego me les salgo Del guacal Porque meto Algunas cositas En En momentos Que creo que les va Y me dicen Ay amigo No sé si me lo vayan A dejar Vamos a hacer las dos tomas Lalo Te le hago las dos tomas Hacemos la tarea Y hacemos Lo que yo estoy proponiendo Y ya Que el cliente diga A ver que le gusta Y todo Pero en aquella época No había posibilidad De que tuviera dos tomas Porque decía la madrina Si Que se quede amigo Quedó muy bonito Y entonces ya Se quedaba Entonces pues ya El cliente no le tenía Más que aceptar Lo que se decía De ahí Bromas y chistes Y el hecho Simplemente De que Ya ves que Piccolo Nace de un huevo Pero a la hora De que le van A mandar un ataque El tipo grita Mamá Si Piccolo no tiene mamá Entonces la gente Algunos me reclamaron ¿No? Pero por qué gritó mamá Si Piccolo no tiene mamá De Dragon Ball Aparecen los chistes De Piccolo Las frases Como aquella De te digo la verdad O seguimos siendo amigos Y ¿Qué pasó? Pensé que estaba Atrás de la vida Sí, sí No es que sea inmaduro Es que soy ecológico Entonces Ese tipo de tonterías Que Además Piccolo es muy serio Entonces Dentro de esa seriedad Le pones ese tipo De tonterías O cuando le está Jalando la capa No sé si era Trump No me acuerdo Le va jalando la capa Niño No me jales la capa Es la única que tengo ¿No? Entonces Ese tipo de tonterías Pues la La madrina decía Póndelo Está bien Suena bien No cambia la historia No pasa nada Entonces Era muy bonito Trabajar eso Y es lo que te digo Le dio Un sentimiento Que le hacía sonar Única No le hacía sonar Como la traducción De El original O La versión Latina Del original Lo hacía sonar Como su propia versión Y es lo que está sucediendo Ahora Que están tratando De que se oiga Clonaje O copiaje En lugar de doblaje Porque hasta Quieren que copies Los tonos De 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 lo que dijo El actor en inglés Y nosotros No tenemos esos tonos Nosotros hablamos De otra forma Tenemos otro acento Matizamos De formas muy diferentes Las intenciones Pueden ser las mismas Pero no los matices Exacto No lo formen Que se dicen No, simplemente Por estructura gramática Es diferente Así es Nosotros no tenemos Los adjetivos En el mismo orden Ellos dicen En Blue Shirt Nosotros decimos Playera azul No decimos Azul playera O sea Nosotros vivía raro Entonces sí Desde la estructura gramatical Bueno en el caso Del inglés Obviamente el japonés Tiene otra estructura No lo vamos a hablar Igual que ellos lo hablan Y no se van a acomodar Las mismas palabras Entonces para qué Gastarte En tratar de imitarlo Cuando sabes Que de cualquier forma No se puede Por Porque no se puede Porque es inherente A Es el proceso Yo no sé A qué venga eso Pero yo a veces Pienso que Uno O ya sea Al cliente O ya sea Al director Les da miedo Que Que no Quede lo suficientemente Bien su dirección En cuanto a la actuación De los actores De pronto Siento eso Porque De pronto Te piden Que hagas El mismo tono De un actor Japonés Que lo está diciendo En japonés Por ejemplo Porque he trabajado En otros animes No nada más En Dragon Ball En otros animes Y Dices Ay no Como que suena raro ¿No? Porque los japoneses Guturalizan Y acentúan Diferente A como lo hace uno Como que son muy secos Sí Muy serios Y de pronto Pasa también Con las películas Norteamericanas Que Que Nos piden Que hagamos Los mismos tonos Del inglés Y nosotros No matizamos Ni decimos Así las cosas Entonces ya suena Falso Eso es parte De lo que No hay No hay una Una congruencia Yo cuando dirijo Cuando he llegado A ver Algunas películas Para cine Y algunas series Y todo esto Procuro Que se oiga La actuación Como si fuera En total y absoluto Español Mexicano Incluso Con el acento Más neutralizado Que se puede Con el acento Más neutralizado Con el que podamos contar Pero que no suene A que estoy queriendo Copiar los acentos Y los matices Y los tonos De otro De otro idioma Porque si no Vamos a sonar A una copia Precisamente Y no al doblaje No vas a tener La sensación De que estás Escuchando En español Al actor Que está en la película O en el videojuego Vas a tener La sensación De que nada más Le pusieron El diálogo En español A la actuación Del actor En inglés O en japonés O en idioma Que sea Eso es parte De lo que yo procuro No hacer Que no suene A copiaje Que suene A doblaje No a clonaje Totalmente de acuerdo Entonces Está buenísimo Me encanta Cómo se ve Yo estoy Sorprendido Porque aparte Le pusieron Una de las herramientas Más graciosas Que puede tener Un juego Me acerco A uno De los malandros Le ponemos Modo fotografía Y te puedes tomar Una selfie En medio de la pelea Está buenísimo Porque también te deja Cambiar Es lo sarcástico De la araña Porque también La araña Es muy sarcástico Eso me gusta mucho No sé si lo hayan Hecho así Sí Con todos los Alcanos que dice Porque es El tipo bromea Y hace sus tonterías Y dice cosas Muy chistosas Y es algo De lo que a mí me gusta Cuando Voy a tomar un poco de agua Sí de hecho No te ofrecí nada Discúlpame Soy un grosero La primera misión Que capturas a Kingpin Lo atrapa En la telaraña Caen al mismo tiempo Y le dice a Spidey Entonces ¿Qué sigue? ¿Nos besamos? O lo dejamos Para después Bueno mejor después Y ya se lo lleva La patrulla Entonces sí está El trabajo Que hizo Insomniac Es brutal Y notas que hay Fans de Spiderman Que han leído Los cómics Han visto las series Han visto las películas Porque sí tiene Cosas de aquí Cosas de allá Y reinventadas De una manera Que se siente fresca Pero a la vez Familiar Porque reconoces Las cosas Dices Ah Es Mary Jane Ah Es Harry Ah Es esto Pero con Esta nueva estética También le puedes poner Stickers ¿Dónde están? Bueno Marcos Le puedes poner El del periódico El Clarín El diario El Clarín Pero ahorita le dicen Daily Bugle Daily Bugle No sé cómo le llaman Y era el Clarín Porque realmente es un Clarín Es un Clarín de órdenes Sí, sí Es el escudo Es el dibujito Exacto Ahí está Mira, a ver Daily Bugle Entonces es un Clarín El Clarín de órdenes Del ejército Entonces ¿Por qué no dejarle eso? El Clarín ¿Por qué no dejar a los A los Le voy a poner cara? Le puedes poner estampitas Sus emoticones Ahí está Shoker Es que como Aquí todavía no derroto a todos No tengo todos los stickers Pero también Por ejemplo Los que decías De versión historieta Ah, sí La versión es padrísima Aquí está el JJ clásico El original El Jameson Con cara de Hitler Que eso era Era parte de De la estrategia Del villano Porque debemos recordar Que todos los cómics Que se hacían en esas épocas Postguerra Sí Tenían A los villanos Siempre tenían Características Que te recordaban A los villanos De la vida real Sí, sobre todo Porque bueno Muchos de los creadores Originales Entre ellos Stan Lee Y Jessica Eran judíos Entonces tenían esta Pues exaltación De De identidad Que la primera portada Del Capitán América Pues es El Capitán Dándole un golpe A Hitler Inclusive Superman Bueno es que Superman Durante la guerra Superman salió en el 38 Sí Spidey si es ya es más Sesenteros Del 62 Pero si tenía Todas estos tintes Que sus creadores Ponían dentro de él Que para eso Se hacían los cómics Básicamente Sí Para adoctrinamiento Y todo eso Eran más que un divertimento Eran un adoctrinamiento Para toda la gente De ahí nacen las historietas Y tenían un feeling Esperanzador Del héroe rescatando Y ahorita De repente se sacan historias Que están bien Yo entiendo que quieran Hacerlas más maduras Más profundas Y poner crisis Existencialistas En sus personajes Y qué es la justicia Y por qué representas La justicia Pero Creo que ya se perdió Ese feeling De ver a un héroe Hacer las cosas bien Porque es lo correcto Y darte Esa sensación De que sí Van a pasar cosas feas Sobre todo con Spider-Man Que tiene la peor suerte De todos Y siempre le está pasando algo O sea Su origen es eso Pude haber parado Un delincuente No quise Y mató a mi tío Dices ¡Fuck! ¿Cuántas posibilidades Hubiera de que ese güey Matara al tío? O sea Es como de todas las personas En Nueva York Tengo que Mira aquí está Times Square Y aquí hay una zona En el Distrito Federal Que podrían convertir En Times Square Y tira todos Cuando cae Sí se ve así Sí La primera convención internacional A la que fui Fue precisamente En New York Comic Con Y comí Hotbox como por acá Lo único que le falta A esto Son los Huelles disfrazados Que se toman fotos Por un doble Ah sí No Y todas las tienditas Ahí De la Quinta Avenida Esas tiendas Y ahí me compré Una chamarra Que luego me robó Un sujeto Que trabajaba conmigo Una chamarra La más hermosa Que he tenido En mi vida Una chamarra De fin que compré Allí Por nada Me costó Una nada Y estaba Maravillosa La chamarra Era para precisamente Los fríos neoyorquinos Y por si llovía Estaba tratada la piel Y todo esto Era una super chamarra La misma llena de bolsas Y todo Y le podías quitar el forro Para el invierno Y dejarla fresca Más o menos Para verano Para las lluvias Era una maravilla De chamarra Y me costó realmente Nada comparado Con todo lo que era Pero lo compré Ahí en una tiendita De esas largas 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 Y tiene una entradita Muy chiquita Y de pronto Ves hacia adentro Y no alcanzas a ver El fondo de la tienda Enorme Enorme Y ahí estaba Esa chamarra colgada A la mera entrada Y el vendedor Me dijo Porque la vi Y pregunté ¿Cuánto cuesta? Y empezó Primero a ponderarla Y todo el rollo Y después me dijo El precio Que era así como De 320 dólares Una cosa por el estilo O sea Estaba en precio Y le dije No, muchas gracias No es demasiado Y entonces No, no, no A ver, mira Déjame bajarla Para que te la pruebes Y entonces la sientas No, de verdad Sí, sí, sí Andale Mira, la voy a bajar Haciendo su labor de venta Bueno, por no hacerte El cuento largo Acabo vendiéndome La chamarra En 120 dólares De 320 Le bajó 200 dólares Y me la vendió En 120 dólares Y estaba yo fascinado Con esa chamarra Ya que me la puse De verdad O sea Cuando me la puse Que la bajó Y me la puse Yo dije No, no, no ¿Por qué lo hice? Me hubiera ido Sin haberme la probado Me quedaba como guante La chamarra Me quedaba perfecta Y estaba haciendo frío Porque yo fui en octubre A hacer una audición Al Metropolitan De Nueva York Al Met A hacer una audición Como cantante Entonces Esa es otra historia Que ya luego les contaré Pero yo también estuve Haciéndome audición Ahí en el Metropolitan De Nueva York Pasé las dos primeras audiciones La tercera ya no Porque ya no la hice Porque no sabía yo leer música No sé leer música Errores de juventud Si tienen la oportunidad De estudiar cuando son jóvenes Estudien todo lo que puedan Cuando son jóvenes Porque de grande Les llegan oportunidades Que luego no se pueden aprovechar Porque no tienen Nuestros conocimientos Entonces Yo no pude aprovechar La oportunidad De quedarme a cantar En el elenco base Del Metropolitan De Nueva York Por no saber leer música A primera vista Si Entonces Bueno Es una historia Es una cosa Que uno obviaría Pero Mira no Es como pase Entre el Guau Que bonito Si justo estaba buscando Un tanque Para hacer eso Ahí estaba Mira Otro tanque Lo hice hacia arriba Ah si Pero si Son cosas Que uno pasa por alto Y uno Cree que es obvio Y dice Para que leo música Si no No Es Es De verdad Errores de juventud Que uno debería No tener Porque la verdad Es que si lo hice Muy mal No debí Haber dejado De estudiar música Cuando tuve la oportunidad No la estudié Y perdí la oportunidad De quedarme En Nueva York Así literalmente Gracias a que no sabía Yo leer música No pude quedarme En el Met Si no ahí estaría yo Cantando En el elenco base Porque pasé Las dos primeras audiciones Entonces pues bueno Ni modo Estamos viendo Que lo domina Pero no tanto No tanto Exacto Es el control Ya se descompuso Si es de los viejitos No tiene la sensibilidad De los Oye mi querido Geek Yo me tengo que ir Tengo que estar A las 7 15 En otro compromiso Exacto Y este Lo que llega Mi Uber Y ya le estoy Haciendo publicidad No pasa nada Son las 6 50 Y con la lluvia Que acaba de caer Aquí en la ciudad Que fue un tormentón Pero denso El tráfico Se puso pesadísimo Denso denso Si verdad Estuvo terrible Y de la nada Porque sabe bien soleado Si 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 ¿Existe talento joven En doblaje mexicano actual? Yo diría que si Si existen varios talentos Pero fíjense que hay una cosa Que aquí quiero anotar El talento joven Que está llegando Está adoleciendo De ese respeto Que teníamos nosotros Cuando llegamos Como talento joven Hacia los grandes Que estaban en ese momento Como un Víctor Alcocer Como un Víctor Mares Como un Julio Lucena Como un Julio Arbizu Como un Víctor Guajardo Como un Carlos Rotzinger Como etc O sea Voy a omitir nombres Muchos No seguramente Los hermanos Lavad Los hermanos Lavad Jorge y Pepe En paz descanse los dos Estaba en aquella época También Narciso Busquets Estaba Jorge Sánchez Fogarty Estaba Infinidad No La Madrina También estaba dirigiendo Y actuando Estaba Juan Domingo Méndez Bueno Un montón de actores El Old School era Era la maravilla Era la maravilla Eduardo Niñán José María Iglesias El Gordo Álvarez Bianchi Luis Manuel Pelayo Luis Puente Bueno Infinidad de hombres Y mujeres Talentosísimos Que hacían una maravilla De doblaje Y nosotros Les teníamos Un respeto Absoluto Sí Absoluto Así de que No queríamos Ni acercarnos A pararnos Junto a la tril Porque no se fuera A molestar El Señor Entonces Ellos Además Muchos de ellos Con un trato Muy amable Un don de gente Muy bonito No, no, no Decía Pelayo por ejemplo Por poner un ejemplo Ven acá joven galán Me decía Me pasaba el brazo Por eso Y me decía Mira Te voy a enseñar Cómo marco yo esto Porque ya Tú tus marcas Las inventarás Pero yo lo hago De esta manera Para que te vayas Las famosas marcas Y entonces ya Marcaba yo Mi script Y mi libreto Para saber Aquí voy más rápido Aquí voy más lento Aquí hago una pausa Este es solo un calderón Etcétera Es lenguaje de doblaje Entonces Todo eso lo aprendí Con esos grandes señorones Pero ahora ya Incluso Hasta voltean a verlo así Uno con una displicencia De que Porque ya les tocó Un personajito En una serie Que está teniendo éxito Ya se sienten paridos Por Zeus Y yo no los parí Entonces Eso es lo malo ¿No? Se pierde ese respeto Luego También le han dado Mucho poder A los ingenieros de audio Que está bien Yo sé que hacen ellos Su trabajo Y está bien Si te dicen Sabes que Aquí está barrido Aquí es Este Vamos a repetir esta Porque no se entendió bien Vamos a revisarlo Y demás Pero de repente Ellos te paran La grabación Tú lo estás oyendo Y te paran Es que se barrió aquí A ver déjame oírlo Y ya lo oyes Oye ¿Dónde se barrió? Yo no lo oí No, no Si está barrido No, no, perdóname No lo oigo barrido Pero ya te rompió el ritmo Y ya te paró la grabación Te sacó del momento Y ahí el director Es el que tiene que llevar la batuta Ya se ha perdido Por algo es el director Sí, pero es que ya también Hay muchos que no son directores Yo lo sé Con el conocimiento y la capacidad Para poder dirigir Entonces no estoy en contra De que los ingenieros También colaboren Porque es una labor de equipo Entre el actor El director Y el ingeniero Sí Pero el que lleva la batuta Es el director Por algo es el director Él dirige ahí Ahora Si el ingeniero no tal Le dice Oiga señor Oye que aquí se barrió tantito ¿Quieres revisarlo? A ver déjame oírlo Ya es otra cosa Ah sí es cierto Aquí está barrido Oye vamos a repetir tal cosa Que no sé qué Muchas gracias Le das las gracias al ingeniero Y están cuidando todo su trabajo Pero ya se le está restando Esa figura de autoridad Al director Porque también los estudios Están permitiendo eso Ya hay estudios Donde ya no hay directores Ya es el ingeniero El que lo está dirigiendo Sí Y habrá algunos Que tengan cierta capacidad Pero no tienen toda la capacidad Toda la capacidad Para dirigir actuación Nunca es igual Tener una visión de fuera Que la tuya misma O sea es complicado Autodirigirte Sobre todo si no tienes Así es Un alto nivel de autocrítica Porque Según tú se oye bien Pero se podría escuchar mejor Si alguien te diera como Quitar la perspectiva De primera persona Exacto Que si el teniente Bird Le puede mandar un saludo A la cabra romántica Hola cabra romántica ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo El teniente Damon Bird Y me encantaría Que me acompañaras A matar unos cuantos locust Nada más una cosa Después de que mates uno No toques esa mierda Yo ya lo tengo Igual y Ahí lo tienes a ver Venimos a jugar Al Al Gears of War Y el Overwatch También Que Yo insisto Estás invertido Con José Luis Orozco O sea me encanta Soldier Pero siento que Reaper Te hubiera ido mejor Porque es como un espectro Con voz cavernosa Ok A mi me gusta mucho el 76 Por el espíritu que maneja Es que es el papá de todos Exacto El 76 es así como un guía muy Además dentro de todo lo bueno que es Porque es un hombre bueno Es un tipo bueno Es un asesino despiadado También lo es Entonces es una ambivalencia muy padre de esos dos Fuiste a Santa Claus en el origen de los guardianes Así es efectivamente Yo hablaba también como ruso Como ruso Y así decía Bien Y tú puedes decirme A Frost ¿Cuál es tu centro? A mí lo que me encantaba es que estaba tatuado Sí Nice Y el naughty Very nice Pero bueno Este Si empezamos a hablar de personajes Nos vamos a quedar aquí otras tres horas Y tienes cosas que hacer Sí Carlos Muchísimas Muchísimas gracias Mi querido Guique Gracias por invitarme Eres una de las personas que más quiero Más admiro en doblaje La gente pensó que estábamos peleados por el debate con Alex Pero créanme que no Para nada No, no, no Ese debate fue muy padre Terminando hasta nos llevó al metro a Jesus y a mí Entonces Sí No se creen telarañas en su cabecita loca No, 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 no No ha pasado nada Llevamos una amistad muy bonita desde hace mucho tiempo Desde que nos presentó mi querido amigo Javier Javier García Las paquetas Siempre las tengo a la mano El baterista de Baterista de blues Toca muy bonito blues Sí, ya no Porque ahí tuvo unos No, ya está Rencillas con el resto de las señoritas Pero Ya no está en las señoritas de Avignon Pero está Ahora está en los godines del swing Con más rock que blues Exacto Pero sí, ahí anda todavía el buen Javi Ahí anda tocando Y lo iremos a ver Y ahorita le voy a platicar unas cosas a Carlos Para concretar otras cosillas que ya se enterarán De primera forma Nos vemos mañana para el cuarto stream Mañana ya no hay invitados Porque bueno Ya no hay invitados Pero también esperamos que se desocupe Víctor pronto Porque anda dirigiendo Y anda en 50 mil cosas Pero vienen cosas muy padres De nuevo Carlos te agradezco Muchísimas gracias Gracias a ti Y ojalá lo hayan disfrutado Se queda guardado Entonces van a poder ver la repetición Cuando ustedes gusten Porque qué bonito es el internet Pórtense mucho Cuídense bien Y no hagan nada que yo no haría Hasta más vernos Bye bye